Hola a todos, en este video tutorial se mostrará la construcción de un rectificador de onda completa. En este primer dibujo se puede observar como quedará el circuito final con todos sus componentes. Después se mostrará el diagrama con los mismos componentes. Aquí P1 es la fuente de alimentación que es la corriente eléctrica doméstica. Aquí se puede ver el paso 1 que es la conexión del transformador que transformará el voltaje de 129 voltios a 12 con los 4 diodos que hacen la rectificación completa. Después se agregará un capacitor para los rizos, un interruptor que será un push button y un relevador que activará los motores. Aquí se coloca un potenciómetro que regulará el voltaje que circulará por el motor eléctrico. Después en el siguiente paso se agregará el otro motor eléctrico el cual contiene un limitador de voltaje. Las instrucciones explicadas también se encuentran en mi blog donde pueden visitarlo. Y aquí se ve un detalle de cómo quedará la conexión de los dos motores con el potenciómetro y el limitador de voltaje. Y a continuación se muestra un video donde se puede ver el relevador. El siguiente video muestra el funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. No olviden visitar el blog para más detalles y no olviden tampoco suscribirse y darle like. Gracias. ¡Suscríbete al canal!